Bueno Mario, ¿eres gay o deero? Te voy a decir la verdad. Todo esto viene a raíz de un vídeo que publiqué con otro hombre besándome en mis redes sociales. Y es que quería poner al frente mi mayor miedo, el qué dirán, la opinión de los otros. Desde niño siempre he buscado la aprobación, sobre todo de papá y mamá, de si está bien, si está mal, si es lo correcto o incorrecto. Al publicar el vídeo exponía mi mayor miedo. Me sudaban las manos, me comía las uñas, me temblaba el cuerpo. Y lo posteé y vi una cantidad de reacciones, de opiniones, pero sobre todo de odio, de rechazo. Opiniones que se me clavaban. Mis esparejas me atacaban, mis amigos, mi familia. Todo esto generó muchísima polémica. Cada hora que pasaba caía. Mil seguidores, dos mil seguidores, tres mil, cuatro mil. Y dije, ¿será el algoritmo? Porque claro, otras veces me han penalizado por exponer mi cuerpo. Pero esta vez no era eso. Al final del día, 15 mil seguidores se fueron. Pero esto creó en mí algo que fue el... En el siglo XXI todavía sigue existiendo tanta homofobia, tanto odio. Una de mis mejores amigas es Annie, que está triunfando con su concurso Miss Universe. La admiro muchísimo porque es una de las billonarias más ricas del mundo entero. Y con ella ha demostrado que no hay nada imposible. Pero ¿por qué hay tanto odio en el siglo XXI? Se gana más con un gramo de amor que con una tonelada de odio. Y con ella ha demostrado que no hay nada imposible. Y con ella ha demostrado que no hay nada imposible. Y con ella ha demostrado que no hay nada imposible.